Madre, hija y nieta fueron atacadas a balazos en el interior de una vivienda en Temoac. Dos mujeres fallecieron en el lugar y la niña quedó herida. La policía recibió el reporte de que había ocurrido una balacera en la calle 16 de septiembre del barrio de San Juan, Huatzulco, durante la madrugada de este jueves. En el lugar de la agresión armada, fallecieron dos mujeres, mientras que una menor de 7 años de edad quedó lesionada tras recibir un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Dentro de un inmueble quedaron los cadáveres de dos mujeres de 84 y 56 años de edad. La niña a bordo de un automóvil que tenía impactos de bala en el parabrisas y carrocería fue trasladada a un hospital. Las autoridades informaron que los atacantes armados llegaron en un vehículo negro e ingresaron a la propiedad para dispararle a la familia. Con información de Alejandro López, La Unión de Morelos.